Ven conmigo a tu manchar que te voy a enseñar lo que es cosa así Solo ven y verás Ven, menea las caderas, suéltate al bailar Dale más, ¿cómo vas? Ven, menea las caderas, suéltate al bailar Contratiempo, movimiento, sentimiento cien por ciento, sí Todo para mí Ven, menea las caderas, suéltate al bailar Dale más, ¿cómo vas? Ven, menea las caderas, suéltate al bailar implications de las caderas, suéltate al bailar Para mi именно así Si evidentemente lo vuelve a comer habido Para mi Música Dale ma, dale ma, dale ma, dale ma, dale sentimiento, mama, es lo que quiero yo, me manda Dale, 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 dale Dale por aquí, dale por allá Que es lo que tú tienes, que es lo que volás Dale, dale, dale Píjame lo que tú quieres que yo te voy a buscar Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale por alante, dale por atrás De lo que quiere ella, de lo que quiere ella Dale por alante, dale por atrás Oye, esto que toque canto, esto que ella se va Gracias por ver el video